¿Derrumbes cómo están? Derrumbes ahí están todavía porque no hay traspaso de los buses. ¿No los han quitado? No, los han quitado todavía. ¿Todos los de la calle de la Sonda Vieja? Todos los de la calle, ahí están. Ahí no han quitado ninguno. ¿De la Sonda Vieja? Sí, de la Sonda Vieja. Para abajo, mira, de lo que le hacen, de donde le decimos un puesto, el cerrito, para abajo no hay pasada hasta llegar allá por donde nosotros, porque donde nosotros, toda la calle, nosotros ahí están los derrumbos, por caminitos pasamos a los 10 de los barrancos. Esto es que apeligrando, fíjate, porque a un lado que le decían la entrada del río Xiboga y del otro río así para abajo, se ha ido toditito y en un filito pasamos a otro. Imagínate, fíjate, que les callen a partir, no vamos con todo y la venta para otro. Y ahí apeligramos porque hasta los niños chiquitos pasan ahí cuando van para la escuela, o cuando van a hacer una compra ahí, van por ese filito, les dice él, tengan cuidado, no me van a escurrupar, hay que no van a caer vivos. Sí te digo que es tremendo lo que hemos visto nosotros. No te digo que la casa de mi mamá, pues, si dicen que si el Siria va adentro, si la quebrada también se puso, que era río, si las iba a arrastrar, si los palos cruzan a la quebrada, no hubiera estado a tu casa hasta ahí, se las viera llevando. Y nosotros diciendo que antes que podíamos hallar nuestros padres allí, ¿cómo los podemos hallar? ¿Y hay alguna gente que sufrió allá, que les cayó la casa o algo? Mira, decaerse de casa no se cayó, no se cayó. Solo lo que se perdió fueron las nipas, piculares, anijales, todo eso, sí, sí. Naranjales, naranjales, todo el cultivo se puede, pero gracias a Dios. ¿Y las chagüiteras? Las chagüiteras, no hay ni testigos, de hecho, no va a trabajar las intestinas, si se las llevan. Yo te digo, allí han perdido más tijeras, todo el frío, el arroz, todo eso que te puedo decir, sí, es desastre. Y es que cuando yo, yo y mi vida, yo vi un cariño que se perdió. Y sí, he quedado más asustada y a la vez, pues le digo a mis hijos que damos gracias a Dios, que ni siquiera estamos contando el cuento, que estamos vivos, aunque todo se perdió. ¿Y qué es lo que más necesita la gente? ¿No te puedo decir en qué, en qué, en qué, por qué? Apoyo por las pérdidas. Ajá, yo digo que eso es lo que a veces necesitamos ahí en el campo, por el apoyo, porque las pérdidas, imagínate, había gente que había salido a trabajar con pistos, para los frijolares, porque hubo gente de que se sometió a prestar pistos para regalos o frijoles. Y ahora dicen que, bueno, por ejemplo, mi cuñado es que yo era de excepción, y es que Dios que tenía ganas de desaparecer, porque el crédito del préstamo que había hecho y todo el frijol se le fue. No dicen que dijo, ¿y cómo voy a hacer yo conmigo? ¿Y esto es el que se le fue y no se le hicieron los frijolares y ya arrancaban? La mayor, si hoy no va a haber, no se echó el frijol. Hoy te digo que vamos a llorar por los frijoles cada vez más. Porque lo primero, que se lo llevó, lo derrope. Y lo segundo, que se pudrió todo, porque toda la gente lo tenía, tal vez poquito que había arrancado, y se le pudrió, echó patito el frijol. Vamos a ver, me ha producido. Patita es nacido, ¿verdad? Sí, que ya nació la matita otra vez. Y había gente que dijo, no lo voy a arrancar, para que no se pudra. Él y las materias fueron ahí allá de vuelta. Nacido otra vez, pues. Y la cosecha fue buena. Y fue buena la cosecha, gracias a Dios, pero ahora sí que no fue buena, esto apareció. No lo confundimos, porque ya se le fue. Sí, muy triste. ¿Y la Adesco de ahí, qué está haciendo? Mira, la Adesco, cuando se sometido a que haya una casa de nosotros, no hay. Y andan en la recuja, se van a echar algo. De ahí que han dicho que van a hacer algo para decirle ayuda a la gente, es mentira. Es mentira, por favor. ¿Pero en las demás zonas si hay abuelos? Para ahora, para ahora, para ahora. No, dicen que una parte no había luz. Y ni agua ha caído desde el domingo, a enterrar, porque nosotros no hemos ido a tener agua así de viviente, cuando han estado agarrando los ojos, porque no cayó el agua. Dicen que la bomba estaba aterrada. ¿Entra? Así dije, bueno, a mí, mira, yo la bomba no he ido a ver, pero no ha caído agua, y dijeron que sí estaba aterrada la bomba, porque no iba a ver. Para ahora, para ahora. Hasta que se enterraron, bueno, los caños, no ha habido agua. Lo que pasa es que tenemos los ríos, es que es el desquebrado, vamos a beber. ¿Pero las quebradas están bien claras? No. ¿Pura horchata? Están pura horchata, no pasa la ola, no pasa la ola. Y como acuérdense que, para las quebradas, salta de una cañada, de otra cañada, y totalmente, no ha quedado limpia el agua. Pero ¿qué podemos hacer? Dijo la razón, para los hombres, si hubieran que hacer el desquebrado, hay que tomar. ¿Cómo es su nombre? ¿Para qué? ¿Para qué?